La Caridad La Caridad Despremiada por mi pobreza, ignorada por la gente Tiendo niña todavía, cuando dolor y sufrimiento Muy jovencita yo salí en buscarle mi destino Dejando a mi madrecita, dejando a mi santa tierra Mis hermanitas como lloraban, mi corazón sentía morir Pero nuestra única forma también es de esta pobreza Ay destino, destino, destino de los jóvenes Así es la vida ¿Qué vamos a hacer? ¡Vamos Casi, vamos! La pobreza Siempre nos acompaña Pero si Tú tienes un tesoro Es tu corazón sincero ¡Vamos Casi, vamos! ¡Vamos Casi, vamos! ¡Vamos Casi, vamos! ¡Vamos Casi, vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sigue el ritmo! ¡Sigue el sabor! ¡Échale, échale! ¡O sea, pasa! ¡Y de eso queda! ¡Baila, baila, baila! ¡Romario Santoro! ¡Así, así, así, así!